Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Víctor Duroc. Muy buenos días, tardes, noches, mundo. Qué bueno, ahora estamos reiniciando nuevamente con este programa. Muchas gracias realmente por estarnos viendo y espero que vean esto que les vamos a presentar a continuación, porque tenemos aquí de invitados a unos grandes actores en México, mexicanos, se los digo para que lo vean en todos lados, en todo el mundo se va a ver esta gran obra que es una pastorela y bueno, ahorita les platicamos de eso, tenemos al colectivo, al colectivo Trasumante Virtual, que nos va a presentar esta obra que realmente, ¿qué les digo? O sea, es una pastorela, que déjenme comentarles que las pastorelas navideñas constituyen una verdadera tradición secular que todos los diciembres, pues transforman teatros y algunos templos, incluso también conventos en escenarios para representar, pues, las penas que según la tradición cristiana debieron de sufrir los pastores, incluso los reyes magos, para llegar a adorar al recién nacido niño Jesús. Entonces, pues, la pastorela debe considerarse como uno de los orígenes, uno, uno de los orígenes de la tradición teatral de México y se remonta a esto, pues, más o menos, no hace mucho, como al año 1530, por decirlo, no, sí, 1530, cuando, pues, comienzan las primeras representaciones de la historia de Navidad en nuestro país, en México. Dos décadas más tarde, por ahí de 1550, pues, se escribe en el dialecto, que para que nos entiendan las personas extranjeros y extraterrestres, están, este, es el idioma indígena, náhuatl, que, y bueno, se escribe la primera pastorela, específicamente redactada en México. Y bueno, es importante mencionar que la presencia de este muchacho diabólico llamado Satanás, que ahorita lo vamos a entrevistar, como el villano de la historia, que es el que intenta confundir tanto a los reyes magos como a los pastores, para, pues, para que no puedan llegar hasta la, hasta la cueva de Belén, de Belén. Entonces, bueno, como les digo, las pastorelas, pues, son básicamente una comedia de enredo que, que se va desarrollando, incluso cuando es presencial, pues, con la participación activa de, del público, que en este caso, pues, bueno, es virtual, y con todo el marketing que rodea la Navidad, tanto en México como, pues, en todo el mundo ahora, pero estamos hablando aquí en México, hay algo de magia, algo de magia en que esta tradición de hacer el nacimiento y de representar las pastorelas, pues, se mantenga, y rescatemos esa tradición, y siempre la mantenemos vigente. Déjenme decirle que el culpable de esto, y director de esta pastorela, pues, es nuestro gran amigo, gran actor de teatro, cine, televisión, y varios géneros, este, nuestro querido amigo Javier Zaragoza, al cual lo vamos a dejar un poquito al último para tener la oportunidad, porque tenemos poco tiempo, de entrevistar a nuestros queridísimos actores que están en este momento presencial, no están todos, porque, pues, como ustedes saben, este, pues, ahorita mucha gente está con el tema de los zooms, y con esto, y con el otro, y obras de teatro, y gracias a Dios. Entonces, pues, bueno, aquí tenemos a nuestro queridísimo amigo Alejandro Celia. Sí, señor, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto que se hace aquí con nosotros. Gracias, señor. Decirles que les estoy presentando nada más, ni nada menos, que al Ángel San Gabriel. Bien. Entonces, querido Alex, cuéntanos, cuéntanos, bueno, tu experiencia dentro de todo esto, de lo virtual, y cuéntanos, del Ángel, y tú. Va. Antes que nada, infinitas gracias, Víctor. Es un placer para mí estar con ustedes, con todos mis compañeros maravillosos, de verdad. Y si no hubiera sido por la intriga malvada de Javier Zaragoza, pues, no hubiera yo estado acá, porque yo soy de la vieja guardia. De mis compañeros hay gente muy joven, y para ellos, pues, puede ser como más cómodo, más fácil tener el contacto con estos medios, ¿no? Con el internet, con el Zoom. Para mí, no, yo empecé mi carrera teatral, si es que se los voy a llamar así, en el año del 72. Ya para el año 74 ya tengo un reconocimiento, ya estoy ganando lana profesionalmente. Entonces, son 46 años profesionales, y de los cuales es la primera vez en 46 años que me toca esta situación tan terrible que está viviendo el mundo, ¿no? Y entonces había que encontrar un discurso diferente, un medio diferente para poder comunicarnos con el público. Algunas personas, yo tengo una página, y algunas personas que van siguiendo mi página me preguntaban, ¿por qué no haces una obra del teatro o de las que tienes, virtuales, etcétera? Y era como resistirme un poco, tanto por la esperanza de que esto concluyera rápido y volviéramos a los escenarios, ¿no? En presencial. Pues, resulta de que, ¿no? Javier me invita, y entre las cosas que me menciona es que, bueno, los actores somos una de las, igual que los músicos, somos uno de los sectores más golpeados, ¿no? Nosotros no tenemos opción, porque mientras vemos, por ejemplo, que el sistema de transporte colectivo va saturado de gente, en el teatro no se nos permite abrir el telón, o se nos permite un poco, muy poco tiempo, con un 30% de afore, y abrir un telón es carísimo. Abrir una función es muy, muy cara, hay que pagar un montón de cosas, y con un 30% no pagamos ni el sueldo de las personas que trabajan antes de que llegue el punto. Y bueno, con esta opción también me da la oportunidad de regresar a hacer una pastorela después de, ¿de 1980 a la fecha? No sé, me acuerdo de años, ochenta y cacho, ochenta y dos, me parece que fue la última vez que hice una, como director, como actor, no. Como actor, la última que hice fue en 1976, algo por el estilo. Entonces, después de muchos años, regreso como actor, y es muy grato para mí encontrarme con compañeros que no había visto en 30 años, me parecía. Y hago el papel del ángel, y lo estoy disfrutando enormemente, estoy descubriendo cosas valiosas entre todos mis compañeros. y bueno, por supuesto me toca ser el ángel, y esto es importante porque de alguna manera es una imagen espiritual, ¿no? Que nos da una opción de esperanza. Y no está mal en este momento. Aparte de que, pues resulta muy atractiva la idea de pensar que podemos llegar a otros espacios, a otros países, que habrán compañeros, amigos mexicanos que se reconozcan en cada uno de los personajes, ¿no? Seguro. Seguro. Me siento muy, muy halagado de compartir el escenario virtual con, con cada uno de los compañeros que forman parte de esta compañía transformante virtual. Y además agradecido porque de alguna manera resulta muy valioso que la gente que tenga la gentileza de, de vernos, antes decíamos sintonizar por ahí, decían en el chat, de vernos, o de estar con nosotros, pues coopere de alguna forma para que todos y cada uno de nosotros, pues este, hacemos una Navidad más grata de lo que no ha sido este año, ¿no? Exacto. De veras, muchísimas gracias a Alejandro por estar participando en esta obra y de queridos cibervidentes, no se la pierdan, se van a divertir y realmente van a apoyar mucho al, al, al gremio artístico realmente. Y ahorita, bueno, justamente en estos momentos tenemos al, al gran amigo, hermano, hermano realmente de, de, del Arcángel, que acaba de entrar en estos momentos a, a dar lata. Tenemos a Joel, a Joel Rangel, un gran actor de teatro, un actor de teatro con una gran trayectoria y en este, y él va a representar a nuestro demoníaco, Satanás, Lucifer. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Esto, bueno, ni modo, hay que ir al tianguis, a mí no me gustan los supermercados, creo que se, se aglomera más la gente ahí, entonces, pues ya, de mercado, pero ya estoy aquí y, bueno, muy contento de hacer el diablo, siempre me han encantado los diablos, son muy divertidos, aunque a veces te va como en feria, recuerdo una ocasión que se me ocurrió aventar un, un caramelo a público y me regresaron cuatro mil caramelos, ¿no? Ya no sabía dónde meterme. Pues en una tiendita. Sí, verdad, con la capa ahí, recolectarlos, pero son como piedras los caramelos, ¿no? Sí, 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 sí. Es una, es una buena anécdota. Este, así como Alejandro, tu experiencia que estás teniendo justamente en estos momentos, en estos momentos virtuales y representando al diablo, en este, en esta pastorela. Bueno, en primer lugar, este, muy agradecido por la invitación, porque en el encierro hemos hecho pocas cosas, realmente hacemos pocas cosas y te viene a salvar la existencia de alguna manera de, sí, hay chamba y afortunadamente mi chamba tiene que ver con el teatro directamente, pero de pronto te quedas de brazos cruzados, lees un rato y por supuesto no te, no te alejas del teatro, pero tener la oportunidad de convivir con todos estos compañeros, algunos muy jóvenes que te inyectan su vitalidad, eso es, es muy padre, alcancé a oír que decía Alejandro acerca del reencuentro con viejas amistades, pues eso también es padrísimo con Alejandro, creo que tenía por ahí de, bueno, desde el siglo pasado, con Javier, pues también ya tenía un rato que no trabajaba, de ahí en fuera, a excepción de Sara Zúñiga, todos son rostros nuevos para mí, bueno, no es cierto, a Juan Manchaca ya lo conocía también, pero sí, como tú dices, qué bonito de repente encontrarse con viejos amigos, viejos compañeros, grandes actores, todos, porque eso se los digo yo, y háganme caso, vean, vean la obra, de verdad, entonces, vamos a ponernos un poquito porque estamos del tiempo listo y nos vamos con una persona, una gran actriz, que está representando justamente a la Virgen, a la Virgen María, Janet Fernández, ¿cómo estás, Janet? Muy bien, Víctor, gracias y buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí y de entrada agradezco este espacio y al director Javier Zaragoza el permitirme participar en este ejercicio tan creativo y de un gran aprendizaje, actores excelentes para mí, es un trabajo que yo comencé ya más grande, pero que me ha enriquecido muchísimo, creo que el trabajo actoral es algo que alimenta el espíritu y que es vital para estos tiempos, el hecho de compartir este espacio e invitar a la gente a que nos vea actuar, donde nos hemos divertido muchísimo nosotros, queremos compartirles esto, y para mí la experiencia de ser la Virgen María me llevó a trabajar mucho en ese personaje, bíblicamente la Virgen María es, debe de ser una mujer más joven, pero aquí creo que podemos romper con canones, romper con esquemas, lo estamos haciendo ya con el Zoom y creo que cualquier mujer puede representarla porque lo que bíblicamente se dice es que la Virgen María es una mujer humilde, noble, de buenos sentimientos, sencilla, y creo que eso es, cualquier mujer lo puede representar, para mí es un ejercicio muy enriquecedor, como ya lo mencioné, y compartir con actores tan maravillosos es un aprendizaje enorme, Joel, Alejandro, nuestros compañeros más jóvenes que son, como dice Alejandro y Joel, alimentan, inyectan energía, y Javier Zaragoza, bueno, sin su entusiasmo, sin su creatividad y sin el amor que le tiene a este trabajo, bueno, creo que es el pilar para esta obra y creo que es muy importante para todos nosotros, que la puedan ver en estos tiempos de pandemia, compartir lo que significa la pastorela, amor, este, entusiasmo, alegría, creo que eso es muy importante y ojalá puedan vernos, les hacemos una invitación, creo que es todo para mí. la tradición, que es muy importante, pero a la vez rescatar los valores, eso es una cosa maravillosa, y bueno, hablando de que las pastorelas se van a hacer la farsa y a la comedia, este, dinos así brevemente, ¿qué se siente otra vez ser virgen, Janeth? Pues, pero bueno. Pues, por un rato está bien. A ver si no es el diablo. Que nos lo aclara, ¿en verdad, Joel? Pues, parece. No escuché, perdón, no hubo ahí un... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque tú meterías... No, qué bueno que me escuchaste, porque eres el diablo, y eso iba a ser algo que al rato retribuía y alimentaba a la pastorela, pero bueno. Este, va, la tremenda Adelina, es el personaje de Adelina, con la actriz Marían, Marían Dávalos, por favor, vean la actriz, ella, y cuéntanos, ¿qué, qué hace Adelina? ¿Qué hace Adelina? ¿También? Bueno, ¿qué hace Adelina? Rompe, rompe con muchos esquemas. Es cierto que estamos viendo que la pastorela se está adaptando a nuevos tiempos, se está adaptando, a pesar de que son tradiciones que vienen ya desde atrás, viene esto a romper muchos esquemas. ¿Y a qué me refiero? No solo en el Zoom, sino que se le está metiendo también el rompimiento del clásico papel de una niña, bueno, no niña, una mujer indígena que obedece, ¿no? Está rompiendo todo ese esquema, Adelina, esta vez. Y pues bueno, se le está dando un enfoque distinto hacia la mujer. ¡Uy! Ya tiene Sugar Daddy, ya compren copes. Se está metiendo mucho, se está refrescando. Se está refrescando este tipo de actuaciones, para darle un poco más a la modernidad, como ya dijeron los compañeros. Pero también es algo importante que está manteniendo ese tafeta de mantener estas tradiciones y adaptarlas a que sigan gustando, a que sigan siendo vigentes, a que se mantengan tan frescas que a la gente las siga consumiendo. Creo que ese es el papel principal de Adelina y de los pastores, que se está refrescando todo esto, pero también creo yo que se está viendo la parte humana, ¿no? La parte humana, la situación de la tentación, la situación del enojo, la rabia, la de la pasión, el dolor también. Acá también se echa un corrido ahí para reclamar sus derechos como mujer, ¿no? Entonces eso también es algo de la modernidad que le estamos metiendo a esta obra. Y creo que es importante que se vea porque ya no nos vamos a los esquemas tradicionales, ¿no? Y es importante porque hoy el mundo está cambiando y este 2020 nos cambió totalmente a todos. Ya han venido muchísimas revoluciones hasta sociales que pues en minutitos, en flashazos de la obra, pues se vienen viendo. No, y además que estamos justamente viendo una revolución virtual en estos momentos, ¿no? Y bueno, mi querida Adelina, supuestamente tú vas a meter ahí como que la discordia y vas a... ¿a quién vas a seducir? ¿A Tiburcio? No, me seduce el mero, el mero demonio. Don Lucy. No está tan perdido. Bueno, si quieres vender trama, ya tú. Entonces, el Tiburcio es nuestro queridísimo Alberto Real. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Víctor. Gracias por la invitación. Oye, y por el que se deduzca a Adelina, pues sí tú también. Además, él es un ente de... Yo soy su compadre. Ahí está la cosa. No, yo soy Tiburcio, soy el compadre de Adelina y es su esposo Juanjo. Más que nada soy un personaje que apoya a su compadre. Creo que también tiene un conflicto con su madre. Es una historia muy divertida y la verdad agradezco mucho trabajar para el profesor Fargoza. Es un honor también trabajar con personalidades del teatro como tú eres Joel y Alex. Que la verdad, para mí es un verdadero honor. La verdad, nunca me imaginé trabajar con tanta celebridad. Fíjate que eso es muy interesante y muy importante que es una de las cosas que se está dando también en este tipo de representaciones que están trabajando actores con mucha experiencia, muy experimental. Actores que están empezando y bueno, están adquiriendo mucha experiencia y también como lo estaba mencionando nuestro querido Joel se retroalimenta porque ustedes llegan con todas las ganas y la juventud y llegan a retroalimentar a las personas que tienen mucha experiencia y ya están hasta la madre de los chavos. Y bueno, el que sí debe de estar así como que diciendo ¿Pero por qué? ¿Por qué me confunden tanto? Es el querido Tupa que nuestro querido Tupa representa a San José. Cuéntanos qué se siente andar ahí de novio de la Virgen. Así es, Víctor. Pues mira, yo soy un San José joven pero me estoy metiendo tanto en el papel que ya me está saliendo la barba, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muy agradecido, ¿no? Con todo el elenco, con este Javier que es mi profesor de actuación en la nueva escuela de Cine Pogualizcali y fue el que me invitamos. Entonces veo muy bien hacer una pastorela. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se necesita de nuevo retomar esos valores, ¿no? Que nos enseñaban en ese entonces, ¿no? De niños que uno era el pastor o que era un árbol o una roca, ¿no? Y darme esta oportunidad de ser San José y estar preocupado con María para irnos ya modernizándolo un poco hablando acerca también pues de la pandemia, ¿no? Que nos tenemos que ir, tenemos que huir de todo esto que nos está pasando ir a un lugar donde haya semáforo verde o donde no nos persiga, ¿no? Entonces se está retroalimentando muy bien la obra y también se está nutriendo muy bien el personaje con las ideas de mis compañeros y lo que va surgiendo en el proceso, doctor. No, hombre, pues muchísimas gracias. Yo te felicito, felicito a todos. Nos está quedando ya poco tiempo y ahí se fue lo que les iba a decir. Pero bueno, entonces, este... Si les quiero recomendar, no se olviden de decir dónde se va a transmitir para que lo vean y también que las personas que no puedan entrar por cualquier razón, pues también que nos brinden donaciones, donaciones para apoyar al medio artístico y bueno, ahorita ya nos mencionarán y creo que ya están todos, ¿verdad? No somos todos los que estamos, pero estamos todos los que somos. Falta alguien, ¿no? Entonces, vamos directo... Ya nos queda poquitito tiempo. Javier Zaragoza, el director de esta obra y responsable. Adelante. Oye, pues muchas gracias, Víctor. ¿De qué? Oye, pon tu imagen, Javier. No, sí, 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 sí. Tengo prendido el micrófono y la imagen. ¿No me escuchas? ¿No me ves? No se ve, no se ve tu imagen. Muy bajito, pero sí te ves. Bueno, ya me pegué el micrófono. Suena todo. Mira, yo creo que ahorita tenemos una época en todo el mundo muy difícil y contradictoria contra la esencia del ser humano. como especie. Yo no sé, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo creo que las pilas están muy bajas, muy, muy bajas. Y entonces, este... Yo casi trato de hacer siempre pastorela al fin de año. Es como el recreo del actor y ganarse una lanita en este... en fin de año. Que, bueno, igual tú sabes, el teatro lo hacen más por amor, porque es difícil llenar los teatros y peor ahora. Entonces, a mí se me ocurrió hacer la virtual, que es una lata. Hoy estuve editando más o menos, te lo dan formato de televisión, entonces hay que estirarlo. Y bueno, cosas de la edición. Pero yo estoy muy contento. Son, antes que nada, mis amigos, los que están a ti, como tú eres mi amigo. Pero yo lo que no quiero es que se pierda este carácter festivo del mexicano, de fiesta. La pastorela es una fiesta, el mexicano es alegre, es alburero, es este... El mexicano es maravilloso. Donde tú te pares, yo he estado en algunos otros países, o sea, te tocan, este... Entonces, yo veo que ya, en mi misma familia, pues hay así como, por esta cosa del COVID, y todo hay, este... Se han fracturado familias, relaciones, parejas, este... Y yo no quiero eso. O sea, yo quiero, como hacer esto, a nivel social, porque tiene un compromiso social la pastorela, que ya no es el... Como ayer nos explicaba Alejandro Celia, el este... El auto sacramental, ¿no? Que uno dice, los españoles dicen que ahí nació la pastorela, como en Estacalco, ¿no? Que dicen que todo es Estacalco, ahí nació todo Estacalco, ¿no? Pero es como el chauvinismo natural, los de Pepito dicen, no, es que aquí se inventó todo, y no... Pero eso es natural. La onda es que llegaron, sí llegaron, a... De España, a México, y frente a Bellas Artes, los ponían ahí como en un corral, y se traían a los indígenas, a nuestros indígenas, a adoctrinarlos con las pastorelas. Porque... Sí es cierto, porque realmente, pues la pastorela, pues, justamente ese era el fin, o sea, adoctrinar a... en la fe cristiana, o sea, hacer más amplio el tema para los indígenas y adoctrinarlos para que tuvieran fe cristiana. Javier, nos queda muy poquito tiempo, nos quedan cinco monitos, entonces, este... Antes que nada, lo que estaba diciendo Javier es muy importante, que estamos muy bajo, este... Tenemos que tener una vibración alta, hay que vibrar alto realmente, en base al amor, la música, el arte, el dibujo, la pintura, todo ese tipo de artes nos van a elevar nuestro... Ahora sí que nuestros hertz, ¿no? Y, bueno, traten de no ver muchas noticias, porque eso nos va a bajar la vibración, y sobre todo, cuando fueran noticias buenas, está bien, pero pues estamos viendo que no. Los bares, las cárceles, los subterráneos, todos estos lugares, los hospitales. Entonces, vamos a vibrar alto, vámonos a jardines, estar siempre alegres. Esto que están haciendo ustedes es una maravilla para levantarnos todo nuestro sistema, incluso inmunológico. Este... Bueno, nos vamos a despedir. Antes que nada, ¿dónde se va a transmitir esta pastorela? Mira, vas a ir en Facebook Live, a través de una plataforma de San Francisco, que se llama Latin Luzer, no, no, Luzer, como, bueno, ahí nomás vamos a poner el enlace, se estrena el 18 de diciembre a las ocho de la noche, México, seis de la tarde, San Francisco. Vamos a pedir y a recurrir a la gente para que, pues, tengamos algo, algo, una aportación de este trabajo. Quiero decirles que es un colectivo y la idea es seguir produciendo teatro, cine, y lo digo, tú estás incluido en el proyecto, Víctor, y pues yo lo que quiero es eso. Gabriel, Gabriel. Como dijo Alejandro Celia, quiero que pasemos una feliz Navidad todos, contentos. Oye, este, algún lugar donde puedan estar al tanto de dónde se va a transmitir, redes sociales. Sí, 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 ya tengo de hecho un, este, un, un trailer, un promo, que lo voy a poner en la página ahorita y lo voy a subir para que, voy a ser chiquitos, el de hoy y nada más. ¿Qué página, este, Javier? Primero, en mi página de actor y en, en este, para que sepan. Sí, 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 soy Javier Zaragoza, actor en la página y Javier Zaragoza. Búsquenlo como Javier Zaragoza en su página ahí para que estén más informados y de verdad, querido público, eh, cibervidentes, vamos a vibrar, a vibrar alto, este, no se pierdan esta obra. Yo les doy las gracias realmente por estar aquí, por estar viviendo esto y ya estamos a punto de terminar. Los quiero mucho, este, felicito, queridos compañeros, amigos, actores, muchas gracias por esto que nos están dando y bueno, a todo el mundo, les mando la verdad, la mejor, la mejor de las vibras. Nos vemos próximamente, ¿cuándo se estrena, Javier? El 18 de diciembre a las 8 de la noche. Nos vemos el 18 de diciembre y no se pierdan el programa, duro que la cabeza, estamos con ustedes, mucho amor, mucha luz, mucha, mucho, 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 pasión. Pasión.